Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos celebrando este tiempo de Pascua. En este domingo hemos escuchado este Evangelio, según San Juan, el capítulo 14. En este discurso de despedida de Jesús, comenzaba diciéndole Evangelio durante la última cena. Estas palabras de Jesús, este discurso de despedida, que Él pronunció antes de la pasión, antes de la resurrección, pero que ahora nosotros escuchamos en este tiempo pascual a la luz de la resurrección. De hecho, este Evangelio termina diciendo, les he dicho esto antes que suceda, o sea, antes de la pasión, antes de la resurrección, para que cuando se cumpla, ustedes crean. O sea, estas palabras que estamos llamados a escuchar hoy, para que alimenten, para que robustezcan nuestra fe. Estamos celebrando este domingo de Pascua, pero ya muy cerquita a celebrar otros dos grandes misterios. El próximo domingo, la Ascensión, y luego el otro domingo, Pentecostés, y ya este Evangelio nos perfila hacia allí. Con respecto a la Ascensión, Jesús hoy dice, me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Y dice, si me amaran, se alegrarían. Hoy tiene que ser para nosotros una alegría que Jesús esté junto al Padre, porque desde allí Él está intercediendo siempre por nosotros. Incluso Jesús llega a decir, les conviene que yo me vaya, para que les envíe al Espíritu Santo. Y eso también ya nos lleva a perfilarnos hacia Pentecostés. Y en el Evangelio de hoy, Jesús dice, les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el paráclito, el Espíritu Santo, les recordará todo. O sea, estamos por celebrar también Pentecostés, cuando recibimos al Espíritu Santo, una nueva difusión del Espíritu Santo en nuestro corazón, que es el que nos hace presente las palabras de Jesús. Y podríamos terminar con estas palabras con las que Jesús comienza este texto del Evangelio que escuchamos hoy, cuando Jesús dice, el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a él. Es decir, Jesús nos invita a formar parte de esa comunión íntima que él tiene con su Padre, que él deja claro, las palabras que yo digo, dice Jesús, son las del Padre. Y es esa misma comunión a la que Jesús nos invita a participar por el amor, en el amor, por el Espíritu Santo que se nos da. Así que vamos a pedir en este nuevo domingo que podamos crecer en intimidad, en conocimiento y en comunión con Jesús. Que así sea. Amén. Amén.